qué tal mis amigos cómo están me da mucho gusto saludarles yo soy eduardo flores en uno de estos vídeos que les estoy presentando a través de mi canal agradeciéndoles de antemano que se queden conmigo el día de hoy vamos a recordar una entrevista que le hice al cantante al cantautor mexicano espinoza paz en la primera presentación que hizo en el valle de texas en el inolvidable grex ballroom de la ciudad de misión después de eso espinoza paz regresó a hacer presentaciones al valle de texas a otros lugares estaba tomando impulso su carrera su exitosa carrera aquí están los detalles de este reportaje o de esta entrevista apresurada y un poco de su presentación en esa ocasión en el grex ballroom es espinoza paz muy contento estar aquí la gente muy calurosa muy buena gente todos mis respetos claro que sí es más ya no me quiero ir el disco nuevo ya lunes empiezo a terminar lo que lo que me falta este ya el sencillo va a salir en dos semanas y esté bien contento de los resultados que he tenido con toda mi raza con toda la gente y pues contento de estar aquí oye espinoza paz de composiciones para artistas grupos podemos seguir trabajando con los que se dejen este bien y la arrolladora tu bendiciones para todos y gracias por tanto apoyo gracias y ¡Gracias! Y bien mis amigos, pues que les pareció la entrevista y un poco del concierto, algunos de los temas, algunas de las canciones que Espinosa Paz interpretó para sus seguidores como pudimos ver lleno total en el Greggs Ballroom. Mis amigos, les invito para que se suscriban a mi canal, si les gusta este video, les invito para que lo compartan, para que le den like a la campanita y también para que me envíen sus comentarios. Yo soy Eduardo Flores y te invito para que sigas la huella de este canal, Lalo Flores Locutor.